Amigos y oyentes del cartel paranormal de la mega como están soy juampa laguna y a partir de este momento tenemos una serie de capítulos que sé que les van a encantar 10 creepypastas para no dormir estas son las creepypastas más aterradoras que uno encuentra en internet y que lo dejan a uno con algo de miedo hoy en nuestro tercer episodio juego de niños este juego de niños no vendría a ser un juego donde precisamente tengan que ver infantes sino que más bien usted los puede invitar infantes del más allá para iniciar el juego usted debe tener un micrófono un parlante un juguete para niño o niña un papel y lápiz cartulinas negras una vela una linterna harina de cualquier marca estar solo las luces apagadas desde la fuente o disyuntor y deben ser las 11 y 55 de la noche o muy cerca de la medianoche elijan un cuarto de la casa tapen las ventanas con cartulinas negras hagan un círculo con la harina y pongan el juguete adentro la vela encendida el lápiz y el papel en el centro preparen el micrófono y el parlante de tal forma que se escuche el sonido lo más fuerte posible apaguen las luces desde el disyuntor y más bien corten la energía vuelvan al cuarto enciendan la vela escóndanse en algún lugar de la casa con la linterna y griten juguemos niños cuando el reloj marque las 12 de la noche empezará todo a continuación aún sin electricidad en la casa se oirá cuando se acople el micrófono haciendo sonar una voz tenebrosa de un niño que responda una hora después de eso el parlante reproducirá el sonido de la harina al ser pisada teniendo cuidado enciendan la linterna y apunten la luz algún lado lejos de ustedes verán como la vela encendida que usted dejó en el círculo sale del cuarto y se eleva moviéndose a la luz de la linterna ya sea encendiéndola o apagándola y lo deben hacer hasta que se alejen de ustedes el objetivo del juego es ir a la fuente de electricidad y hacer volver la luz en exactamente una hora evitando que la vela se le acerque lo que hace difícil hacerlo porque si apunta ella con la luz de la linterna verá un niño en estado de descomposición aparte de que el sonido que sale del parlante resuenan los rincones de la casa así no sabrá si está cerca de usted o no si falla las ventanas que estén abiertas se cerrarán de golpe haciendo quebrar todo pero no rompiendo el cristal se escucharán unos golpes que provienen de afuera pero se reproducirán en el parlante la vela de una esquina vendrá rápidamente hacia usted y al chocar se oirán los gritos de muchos niños tantos que hasta podrían romperle el tímpano hasta hacerlo sangrar lo peor es que después se callarán y escucharán unos pasos pasos pequeños que se acercarán a usted como si estuvieran corriendo mientras más cerca estén de usted la linterna empezará a parpadear una y otra vez hasta haciendo ver quién se aproxima se debe jugar solo en la casa que no estén ni su familia ni sus amigos porque ellos correrán peligro también si ganan el juego al volver la electricidad se escucharán risas provenientes del cuarto al entrar verán que el juguete no está y que hay pisadas en el suelo marcadas por la harina y dibujos infantiles en las cartulinas negras dibujadas con la harina lo escalofriante del juego es que si termina la hora en plena oscuridad alguien le quitará de las manos la linterna y alumbrará el pasillo rincón o donde sea que se encuentre mostrándole muchos niños de aspecto espeluznante mirándolo y lanzándose sobre usted al amanecer algún vecino familiar encontrará su cuerpo pálido y con expresión de grito de muerte en el suelo lo más aterrador es que si gana en el papel que usted dejó encontrará un dibujo infantil de usted y unos niños que dicen juguemos de nuevo haciéndole dar cuenta que detrás del papel también está escrito diciendo la hora de comienzo del juego y el objetivo para finalizarlo que es la hora cuando comienza a salir el sol en la totalidad de su luz hasta aquí este episodio de 10 creepypastas para no dormir esperen la próxima y no se despeguen de nuestro podcast somos el cartel paranormal de la mega de la mega